Operativo Itacuá por parte de la Policía Nacional se dio inicio este viernes. El operativo inicia a partir del día de la fecha, ya redoblando la cantidad de personal desde el inicio del novenario de la víspera, ahora el Día de la Virgen, con personales del área del departamento Itacuá, de los distintos departamentos, ya sea investigación de delitos, narcóticos, automotores, inteligencia, así también centro educativo, comisaría de mujeres. Va a estar desplegada aproximadamente una cantidad de 320, 350 personal. Y la prioridad se dará a partir de la rotonda Géminis, que es el punto centro del circuito comercial, hasta el santuario Itacuá. ¿Cuál es la garantía que brinda en este caso la Policía Nacional a los ciudadanos? La presencia de cada personal policial debe ser símbolo de seguridad, para la gente que viene a pagar sus promesas. Y así también la recomendación de siempre a los peregrinantes es venir munidos de su documento de identidad, en caso que vengan caminando, o de su vehículo, en caso que vengan, que traigan los documentos correspondientes, ya que estaremos trabajando en conjunto con el Ministerio Público y la Policía Municipal de Tránsito. Siempre se habla también oficial respecto de los termos, por ejemplo, que algunas personas incluso traen bebidas en el interior. Sí, así mismo están. Los personales saben el control de rutina que se hace cada año, hasta el efecto de evitar que haya personas que lleven algún tipo de bebidas alcohólicas en los recipientes, ya sea el termo, para disimular. Se va a proceder a la incautación del mismo y la persona podrá disponer nuevamente hasta el lugar. Si alguna persona comete algún tipo de hecho punible, ¿va a ser justamente aprehendido de inmediato oficial? Sí, así mismo. Ahí la denuncia se va a, aparte de la comisaría, se va a habilitar una oficina dentro del predio del Santoreí Itacua, a cargo personal de la comisaría jurisdiccional y de la comisaría de mujeres, para que, de tal modo que también puedan realizarse cualquier tipo de denuncia en este lugar. Cerca de 330 personales se encuentran al servicio. Cerca de 330 personales se encuentran al servicio.